¿Mamá? No pensé que fueras a contestarme. Es que como ya no estás viva... ¿A poco las mujeres no somos iguales, Joaquita? No, hija, mejor dame uno de esos. No, no, no. Pero una revolución de tricolos, rojos, blancos y negritos. El especialista ya confirmó el diagnóstico. Tengo alzheimer. ¿Cómo está bien, papá? Tengo alzheimer. ¿Y quién eres tú?